Bienvenidos a Anaconda María Kuriyu. Welcome to Anaconda María Kuriyu. Vamos a hacer un análisis cortito hoy por una pregunta de uno de los amigos y lectores. Me hicieron una pregunta con respecto a los machetes. ¿Cuáles son las diferencias especialmente entre los machetes asiáticos y los nuestros? Y entonces les voy a hacer una respuesta cortita. Habíamos hablado en el programa anterior con respecto a los machetes tipo cuchillo tipo Kukri. ¿No es cierto? Es la forma que tiene todo eso. Después está el otro tipo que es el tipo bolo machete que tiene un peso extraordinario aquí arriba y el corte aquí. ¿Trabaja bien? Sí. ¿Es mejor que un machete tipo latino? No. Tenemos el bolo machete que tiene un poco más de frente y le da un poco más de cabeza. Pero es bueno en el latino machete. Los para machetes yo les digo que son muy buenos para tener un corto espacio y tienen el tamaño menor que un bowie de selva. Tienen muy muy buen golpe, inclusive mejor que este. También el pará del machete están hechos con materiales más gruesos. El pará del machete es made out with secret material. They are heavy and they give you a large head. ¿Por qué andan? Ah, ahí está el secreto. ¿Por qué andan? ¿Por qué andan? En el regular machete, tu objetivo es en esta área. En esta área, nos golpeamos el objetivo. En esta área, le pegamos al blanco. ¿Por qué? Porque esta es la parte más pesada que empieza la curva y es donde tenemos que pegar el blanco. Entre la velocidad y el peso del machete, lo más importante siempre es la velocidad. Esta es la área del machete latino donde va a ser mayor impacto y mejor corte. Porque la latino machete es más larga, regular, la mejor área de cabeza va a estar aquí cuando empecemos la curva. Pero es todo el peso y todo el peso. Es muy importante el peso. Cuando nos vamos a los cucre, la mejor área de pegar el golpe va a ser aquí. Donde empieza la curva hacia abajo porque aquí se centra todo el peso y la velocidad. ¿Eh? Over here, when I am in the cucre, the best area for heaven. Because you got the gravity and the weight and the speed right here, in this area. Cuando vamos al bolo, el bolo lo tiene un poquito más adelante. Es decir, podemos darle un poquito más velocidad en el área de impacto. ¿Por qué? Porque está más adelantado. ¿Eh? Esta es la parte que nos sobra de machete para el impacto. ¿Eh? A diferencia de esta que es un poquitito, van a ver que abro el dedo, es un poquito más larga. A diferencia de impacto. Ahí le pueden ver con la forma de la hoja. ¿Cuál es la diferencia con los prén o todos esos machetes, sables que son cortados adelante? La diferencia es el impacto. En cuchillos de menor porte, ellos consideran que el impacto llega hasta el final de la hoja. Fíjense en este. En este tú puedes golpear algo con esta área, el final de la hoja, que vas a tener muy buen impacto porque el peso está ahí arriba. Inclusive está angulada la hoja para darle el peso de arriba. Y en todas las ideas de esos cuchillos tradicionales asiáticos es esa. O sea, hacer un cuchillo que pueda dar un golpe en el menor espacio. The big difference. Para el machete, he got eye weight right in the end. And you can use the end zone for cut wood. A diferencia de los machetes latinos que estamos usando esta zona. El Paran puede usar la parte final del machete. Y tienes un machete más cortado. Por ejemplo, en este caso. Este probablemente tiene la misma efectividad que este. Es bueno, es un poquito más largo. La probabilidad es efectiva y quedamos. But. Pero. Pero. Para sacarse una duda. Los machetes largos en la trayectoria le damos mucha más velocidad. Y al ser corto, tú no le das la velocidad. ¿Son efectivos? Sí señor. Ahora le voy a poner ahí unos enlaces de una parada de machete que hace. Hay una compañía que se llama Condor. Yo tuve a mis manos. Nunca los compré. Porque sigo siendo fanático de estas. La compañía Condor hace unos paradas machetes que son impresionantes. Y vienen en tamaños cortos. Trabajan muy bien. Trabajan muy bien. Inclusive en África usan machetes cortados en la punta cuadrada. Pero. Cuando andamos en zonas donde hay animales peligrosos. Donde usan más para supervivencia el machete. Siempre hay que tener punta. En muchos países le dan una punta parecida a los bowe. Para que penetren los animales. Inclusive. Yo vi a los amigos en el Paraguay. En la selva misionera de Argentina. En Brasil. Que le afinan las puntas. Y es una excelente idea. Trabajan muy bien. Pueden apuñalar. También usan el machete como herramienta de cacería. Entonces. La pregunta es. No sé si les saqué la duda de la pregunta del Paraguay Machete. Es por qué está hecho. La idea es muy buena. La idea es muy buena. En una herramienta compacta. Tenés más golpe y más peso. En los países como España. Los amigos españoles. Hola. Donde tiene mucha legislación de tamaño. Un Paraguay Machete de buen espesor. Le va a servir como un hacha. Y al mismo tiempo es el trabajo de un buchillo. No tiene punta. Pero. Por ahí le sirve. Bueno. Espero que le haya sacado la duda. Al amigo. Y los amigos. Y estoy así con remeras largas y todo eso. Porque hace un frío afuera. Está nevando. El invierno nos llegó un mes antes. De lo normal aquí. El año pasado llegó dos semanas antes. Este año un mes antes. Bueno. Muchísimas gracias amigos. Saludos. 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 Saludos.